Gracias a Dios se vienen haciendo las cosas muy bien, creo que venimos siendo fuertes en cosas que sabemos que somos fuertes y las que tenemos que mejorar, somos conscientes también de ello y bueno, creo que ese es el resultado por lo que estamos pasando, gracias a Dios por ganar de local, ganar de visitantes y bueno, que esto no sea el inicio de algo que se quede allí. Estamos muy ilusionados con este equipo, con la institución, con lo que estamos haciendo y bueno, a seguir mejorando. Creo que ellos son un equipo que están en su casa, están en su cancha, una cancha sintética donde muchos jugadores quizás no hayamos jugado en ella, tienen buenos jugadores, la parte de atrás tienen jugadores con mucha experiencia, tienen muy buenos atacantes, creo que aunque fueron jóvenes, creo que hay muchos jóvenes, pero en la cancha de 11 contra 11, gracias a Dios colocamos nosotros un poquito más, creo que nos alcanzó para la victoria, el partido se gana desde el minuto 1 al minuto 95 como pasó ahora con nosotros. Y no solo Janio, nosotros tenemos, creo que estamos tratando de hacer un equipo, más que individualidades, es tratar de, como lo dije ahorita, hacernos fuerte en todas las líneas, creo que uno como defensa cada vez que saca al cero se siente muy contento, y eso le da también a la oportunidad al equipo que si llega a una oción de gol y se concreta, se puede ganar el partido, entonces es cada día tener un poquito menos de margen de error, para así tener una mayor virtud en conseguir la victoria. Quizás todos los jugadores nos entrenamos y trabajamos para ser titular, obviamente el profe es quien decide quién juega, pero bendito Dios que me dio la oportunidad y bueno, entender y acoplarme primero al equipo, al clima primero, que era digamos el reto más grande, después de eso es cumplir las tareas de la cancha, y obviamente el entregar todo en cada pelota, y yo creo que eso me ha dado pues para seguir ahí. Primero porque somos conscientes de que somos el último equipo que trabajamos, segundo porque, como lo dije, cada jugador está poniendo cada día un poquito más, creo que el conformismo no existe en este equipo, sabemos la responsabilidad que tenemos con Binacional, con la hinchada que siempre está, con nosotros mismos, venimos jugadores que vivimos en otro país, donde tenemos que demostrar, tenemos retos por afrontar, y bueno, van siete fechas, el torneo creo que son de 18, no vamos ni en la mitad, entonces que esto no nos suba, y obviamente invitar a la hinchada que el día que tampoco se nos den los resultados, somos los peores, ahora no somos los mejores, somos Binacionales, estamos tratando de hacer las cosas cada día mejor. Diego es muy buen arquero, tiene muy buenas condiciones, hablo mucho con él, hasta a mí me ha salvado algunas condiciones, algunas oportunidades, y bueno, para eso estamos. Obviamente queremos que cada día nos lleguen menos, trabajo de equipo, trabajo defensivo, pero las opciones que ha tenido en qué participar la ha hecho muy bien, entonces, como digo, es un trabajo de todos, y ahí estamos, cada uno está poniendo a flor de piel lo que tiene que hacer. Amago el Bois, creo que el Lima de nuevo, cada partido para mí es como una final, porque estoy conociendo el fútbol peruano, estoy conociendo los equipos en donde me toca ahí enfrentar, y bueno, según me dicen, pues allá son muy fuertes ellos, y como lo dije ahorita, creo que de visita estamos tratando de hacer las cosas cada día mejor, y bueno, permita a Dios que podamos sacar un buen resultado, nosotros aquí en Juliaca tenemos que hacernos fuerte, tratar de ganar lo que más podamos, y de visita arañar cualquier resultado positivo para nosotros.